muy buena gente ya estoy de vuelta acá en argentina después del viajecito a chile para el regional de dragon ball fuimos con los muchachos del grupo de dragon ball que pasaba fuimos con haru y fede pasamos lindo dos días a pleno dragon ball tenemos lo que es esta semana y está resumen rápido cortito para que nada les hagan piola y ya sepan lo que se viene que vamos a charlar y aparte pueden usar el vídeo para comentar abajo ché estaría bueno que en tal vídeo se hable de esto o si pasó algo en el medio comentarlo así lo sumó lo modificó la data que tengo enfrente de lo que sea no de esto de dragon ball como si en algún torneo pasó algo interesante alguna trampilla o lo que sea me lo comentan y yo lo agrego lo busco y lo metemos al vídeo bueno tú como mencioné recién tuvimos regional de dragon ball el sábado pasado fue con set 2 así que no hay mucho para hablar pero vamos a comentar si cuando filtran las listas los mazos digamos del set 2 que siguen vigentes en set 3 a ver qué onda y de la experiencia y del viajecito no va a ser un vídeo muy largo sigue tranqui tuvimos ya release de set 3 acá en argentina ya llegó también llegó digimon así que en ese sentido fuimos los primeros de latam después de obviamente el retraso de mandai o coqui en recibir material así que aprovechen no se quejen que acá siempre se hace lo que se puede y si las cosas llegan antes llegan antes god bueno set 3 acá tuvimos un regional en utc uktc ukei debería ser reino unido 72 personas viene medio flojo lo que es concurrencia en eventos de afuera pero acá se va sumando cada vez más y más gente lo mismo en el regional pasado se fue sumando más gente y acá la comunidad local también cabeza y gente nueva por semana cada dos semanas viene uno o dos chicos nuevos está bueno y ahora con c3 se van a sumar más que ya habían firmado che yo sale c3 y juego y efectivamente llegó c3 y empezaron a jugar vamos a analizar en un vídeo aparte lo que es el regional este va las primeras ocho posiciones pero en un vídeo aparte todo aparte esto solo noticias habla después tuvimos bueno hubo un regional de digi hay una vales en el medio así que no hay mucho para analizar sacando los mazos no afectados por la vanlis como mirage la concha de tu madre eso es intocable pero después es algún masito de acá del séptimo para arriba que no tiene nada de la vanlis lo vamos a chusmear analizar de cara al futuro seguimos con dragon ball el mundial ya hay mundial de dragon ball a nivel digital literalmente es el mundial te puedes anotar completamente gratuito y arranca en septiembre 1 mi recomendación es que se anoten si más o menos juegan cada tanto el juego online y no ponen plata y nada que se anote total participan gratis y por participar se te regalan una giladita así que anótense la modalidad son seis grupos de mil participantes si no me equivoco cada uno si cada hay seis grupos si el el a parte 12 el 2 parte a y b van lo mismo y el 3 parte ave cada uno va a tener mil si hay más de mil se sortean al azar quienes participan que no por eso recomiendo anotarse a todos para que en alguno quedar básicamente se juegan suiz y dice donde está acá acá está los mejores 60 participantes avanzan a las preliminares a nivel ronda suiza si está en los mil 24 o si haces x2 o sea perdés 2 y ganas el resto seguramente quedes entre los top 60 y pases quizás algún x3 también pasa recuerden hay empates así que es difícil por ese lado escaparse con algún puntito de más o de menos así que acá dice lo del opponents wind así que nada x2 yo creo que está bastante bastante bien o sea para ser gratis y bueno ya se tienen que anotar ya se tienen que anotar en lo posible y arranca este fin de semana si quedas en el grupo a en el grupo 1 a o b arrancas este fin de semana si no los otros grupos en dos semanas y sino el otro grupo a fin de a fin de mes y nada si vas clasificando y después ya el 12 de octubre más o menos esto recuerden que es horario chino o japonés van jugando las distintas fechas hasta hasta llegar a la semifinal y en caso de superar la semifinal te vas a jugar en persona a eeuu la gran final así que aprovechen es gratis ya por participar ya te dan cositas por quedar en mejores puestos te dan cositas digitales pero si llegas al final te pagan el viaje a jugar a eeuu así que gold sin mencionar otros premios no así que aprovechen te tuvimos región online de one piece ayer formato que ya está estancado o muerto como quieran ver de cara al futuro ya que no tenemos más eventos de esa de esta índole o sea grandes para jugar en este formato se viene formato 9 ahora en tres semanas más la banlis no sé si hay mucho que hablar tampoco la tampoco veo que los vídeos que hago de one piece haya mucha movida yo sé que mi canal es más que nada de digi pero en dragon ball somos menos y veo que hay buen interés del público digimon seguimos bien pero cuando primero me entonces tampoco me voy a calentar mucho en hacer vídeos y por otro lado tenemos la buena banlis de digimon nos sorprende a todos no las cartas o sea nos sorprende a nivel bueno que sean bastantes cartas las que tocaron vamos a hacer un vídeo de cada cosa de estas vamos a hacer un vídeo en específico bueno de esto ya no porque ya se explicó todo pero de lo que son el regional este el regional este y la banlis estamos un vídeo específico nos sorprendió para bien la cantidad de cartas que tocaron nos sorprendió para bien lo que nos sorprendió medio xd fue que se la sacaron rapidísimo porque generalmente era como la baneamos el 31 para para japón y recién no sé septiembre 31 30 no sé cuánto meses tiene septiembre ya 30 recién efectiva para la otra parte del mundo no acá les chupó un huevo dijeron esta es la banlis para todos igual aprovecho aprovechen es lo que es ajusten se me parece bien me parece bien que la hayan hecho más rápido se viene la unificación de formatos en dragon ball por suerte ya sacaron formatos unificados que es muy bueno y acá en digimon están en este caso nos benefició porque nos evitamos formatos largos o de mierda o con el mismo mazo de hace dos años pero bueno mira yo no lo tocaron así que no sé qué puta regla siguen para tocar o no tocar algún masito y creo que eso es todo como les comenté si quieren que agregue algo o quieren sumar alguna info que desconozco de algún evento de estos o algún evento que no vi o desconozco me lo tiran en comentarios los chumeo y en esta semana que los voy haciendo en los los chumeo y los hago y los reviso como sea gracias por ver suscríbete dale like y comenta así de comenta gracias nos vemos